¡Ey! ¿Qué? Me queda el de Nastinor Perfecto, ¿vale? Por aquí tenéis la galería Ahora os enseñaré la galería completa, ¿vale? Cuando cumplamos esto Y sin más, nos vamos a ir al mundo Bueno, nos vamos a ir al nivel de Nastinor Vamos a enfrentarnos a Nastinor de nuevo La primera vez fue todo un éxito Y esta segunda para conseguir el platino Pues bueno Pues bueno, pues lo haremos Supongo De hecho, la primera vez no conseguimos el platino Porque no quise, ¿vale? Porque el único El único objetivo es que Nastinor de 5 vueltas Como ya dije, si yo no hubiese atacado a Nastinor Nastinor habría seguido dando vueltas Y simplemente pues habría tenido que seguirlo Hasta que hubiese 5, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar hoy También vamos a intentar hacerlo perfecto, ¿vale? Que no lo hicimos ¿Vale? La primera vez no lo hicimos Porque empezó el nivel Me disparó desde lejos Me disparó desde lejos A ver, ¿me dispara desde ahí? Sí, desde ahí me dispara Y me dio, ¿vale? Es la única razón por la que no lo hice perfecto A la primera No, no se ha dado por el ladrón Vale, no lo he pillado así rápido Uf Me va a costar, me va a costar un poco, ¿eh? Vale, vamos a tener que darle un par de vueltas al ladrón Sin problemas, ¿eh? ¡Uy! Me ha liado Pensaba que iba por el otro lado Vale, 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 vale Sin problemas, ¿eh? Sin problemas Vale Supongo que habrá que darle Habrá que darle un par de vueltas Vale Ni siquiera hace falta ese par de vueltas Vale, ya están Nastinor disparando Vamos a abrir esta puerta con la llave Y vamos a ir a por el otro ladrón, ¿vale? Lo que vamos a hacer es conseguir El trofeo, ¿vale? Que nos falta Nos harán el platino Intentaré conseguir también el punto de habilidad Y después, pues nada Pues os comentaré un poco Hasta descansarlo Ahí está Bueno, no ha hecho falta Terminar esta segunda vuelta Creo que era Para cogerlo Y llevarnos la llave Vale Y ahora Si Nastin no nos da Podemos abrir aquí Y podemos hacer que Nastin empiece a dar vueltas Vale Venga, tira Tira, anda, tira Vale Ahora simplemente Tenemos que ir tras él Sí, simplemente Vale Vamos a ir con la calma, ¿vale? No hay ninguna prisa Y tiene que dar cinco vueltas, ¿vale? Intentaré contarlas Pero tampoco hay que contarlas, ¿no? 100% Porque al fin y al cabo El trofeo va a saltar, ¿no? Cuando Cuando dé las cinco Así que nada Simplemente hay que hacer este recorrido Y ahora cuando nos acerquemos No hay que atacarle ¿Veis? Es tan simple como esto Hay que repetirlo Me estoy alejando para que no me dé Y ya a partir de aquí No me ataca, no me hace nada Así que podemos avanzar No sé si por el camino se le puede alcanzar, la verdad Yo creo que solo se le puede atacar al final Pero vamos Por aquí ya estoy viendo que no No está muy lejos, ¿eh? No está muy lejos Pero vamos Yo creo que solo se le puede atacar al final igualmente En fin Con esta es la segunda vuelta, ¿vale? Hay que darle tres vueltas más Y con esto conseguimos el trofeo De nuevo llega aquí Venga, no te voy a atacar Ahora se queda aquí esperando, ¿no? No te voy a atacar Venga Y comienza la tercera vuelta Pues simplemente, como digo ¿Ves? Esto Hay que hacer esto Y ya está Hay que hacerlo cinco veces Y fuera Y conseguimos el trofeo Conseguimos el platino Y nada, pues os enseñaré el platino Y daré también conseguir el punto de habilidad Que se consigue Haciendo el nivel perfecto Sin que Sin que Nasty te ataque Y la otra vez lo dice perfecto Espera hacerlo perfecto esta vez Vamos a atacar a Nasty Es fácil A ver Hay que pasar esta línea Como veis hay que pasar esta línea Para que Para que diga Venga, me voy Venga, ahí está Se va Y comienza la cuarta vuelta, ¿vale? Hay que darle un par de más Un par de vueltas más Bueno, igual cuando comience la quinta Ya lo tiene hecho, ¿eh? Ya está hecho el trofeo No, no tengo ni idea No tengo ni idea Pero vamos a darle aquí vueltas a Nasty Y sin más Cuando le demos la quinta vuelta Entiendo que nos hará el trofeo Y conseguiremos el platino De Spiro De Spiro de Draco Evidentemente El juego original No tenía platino Este juego sí lo tiene Y la verdad es que Es muy interesante Es muy interesante Ahora hablaremos de él Pero me ha gustado Me ha gustado bastante Y por supuesto Intentaré conseguir el platino De Spiro Boss Y tres ¿Te vas? Vale, comienza la quinta vuelta Parece que no hay trofeo Parece que no hay trofeo Vale, pues Si no hay trofeo Quizás son más de cinco O tenemos que esperar a que llegue Quizás tiene que Ni idea, eh No tengo ni idea Yo creo que se le podría alcanzar, eh Yo creo que se le podría alcanzar Si se hace bien, eh Vale, ahí está Dragones y más dragones Trofeo ganado Y Ahí está El fin de Nasty Trofeo ganado Trofeo platino, vale Vamos a terminar el nivel Madre mía que me quedo sin voz Vamos a terminar el nivel, vale Y ahora Y ahora hablamos del platino Vale, pues ahí está El fin de Nasty, vale Primer platino de Spiro Eh, Reignited Trilogy Hay tres platinos, evidentemente Uno por cada juego Y el primero, el de este juego De Spiro the Dragon Lo tenemos ya Con esto que acabamos de hacer Con Nasty Oye, yo creo que esto Si lo haces bien Yo creo que podrías incluso Alcanzar a Nasty Igual no, eh Igual está programado Para que no Pero Yo no lo veo Yo no lo veo tan complicado Vale, atacamos a Nasty La primera vez Y ahora por aquí Hay que ir rápido, eh Por aquí ahora hay que ir rápido Que esto empieza A Quitarse Las plataformas estas Empiezan a quitarse Vale Joder, estoy yendo bastante rápido No me lo creo ni yo ¿Sabes? Y vamos a por él Ahí está Reventamos a Nasty Y Le he tostado Joder, tostado Como el primer jefe Y ahora me vamos a poner Todo esto Lo puedo omitir Déjame omitirlo Quiero omitirlo Lo he omitido Y me debería ser El punto de habilidad Por hacerlo perfecto Porque no me ha atacado Hola Bueno, en cuanto cargue Entiendo que nos van a dar El punto de habilidad Y vamos a poder ver La galería completa Que la verdad es que Yo he visto A la primera mitad Y mola bastante La segunda mitad Pues no sé cómo será No sé qué podremos ver Y me he completado 100% Punto de habilidad Oye, ¿esto qué es? ¿Esto es una broma? ¿Qué? ¿Por qué no tengo El punto de habilidad? No me jodes ¿Por qué no tengo El punto de habilidad Si Nasty no me ha tocado Ahora mismo no tengo ni idea De por qué no me han dado El punto de habilidad La verdad ¿Qué hay que hacer? Igual hay que hacer La primera No tengo ni idea Igual hay que hacerlo La primera Y es por eso Que no me han dado Ni idea Pero vamos Que sea la primera O que sea la quinta Si Nasty no te ataca O no sé Es perfecto ¿No? Supuestamente vamos No es el primer punto de habilidad Que te pide Que te pide perfección ¿Eh? Hay otros Hay otros jefes Que te piden también La perfección Y Y es simplemente que Pues que no te ataquen Que no te den Que no te golpeen Sinceramente no sé Me sorprende bastante Me sorprende bastante Bueno vamos a detrás del ladrón este Vale Tenemos la primera llave Voy a hacerlo rápido ¿Vale? Voy a intentar hacerlo rápido A ver si es eso De hacerlo la primera Tío Porque no sé Me ha quedado rayadísimo Vale ya está La segunda llave Joder Madre mía Creo que nunca he tenido Jugando a Spiro ¿Eh? Vaya Vaya tela Nunca he tenido yo Tanta habilidad jugando a Spiro Vale Hemos Reventado los dos ladrones rápido Y supongo que a Nasty Habrá que darle En esta primera vuelta Vale Yo creo que en el recorrido No se le puede atacar Sinceramente Yo creo que en el recorrido No se le puede atacar Así que hay que atacarle Cuando llegue allí Realmente no es complicado Vale No es nada complicado Y como se queda allí esperando Realmente tampoco Tampoco tienes mucha prisa ¿No? Yo estoy yendo rápido Pues por intentar hacer esto rápido Pero Trisa realmente no hay Después en la segunda parte sí Pero en la primera no Vale Golpeamos Por primera vez a Nasty Y a partir de aquí Empezamos esta Esta contra reloj Podríamos decir Vale Vale Ahí vamos Ahí vamos Ahora sí me lo dais Pues supongo que sí Que había que hacerlo En la primera vuelta Ahí está Vale Conseguimos esto Perfecto Vamos a pasar Toda la cinemática Así vamos a pasarlo Todo de nuevo Y ahora sí Tenemos todos los puntos de habilidad Os voy a enseñar la galería Y vamos a ver Todos los trofeos Que tiene este juego Vale Vamos a echarle así Un vistazo Y bueno Vais a poder ver Los trofeos más interesantes Y sin más Lo dejaremos con eso La aventura continúa Sí A ver Si me devuelves A ver si me devuelves No sabía yo Que con Nasty Había que hacerlo La primera vuelta Para que Te lo diesen como perfecto Tampoco podíamos hacer Al mismo tiempo Dar cinco vueltas Y hacerlo a la primera Vale No se pueden hacer Las dos cosas Al mismo tiempo Así que Nada Pues con esto acabamos Veis ahí Nasty North Perfecto Tenemos todos los puntos de habilidad Y nos dice Enhorabuena Has desbloqueado La primera y la segunda parte De la galería Vamos a ver la galería Vale Aquí vais a poder ver Pues todas las imágenes ¿No? Del juego Vemos aquí a Spiro el dragón Que esto es La portada Yo creo que es la portada del juego Sí Es la portada del juego Aquí vemos a Spiro Son diseños La verdad Son diseños De los diferentes personajes ¿No? Aquí vemos a Spiro y a Sparks Aquí vemos la estatua de dragón Con bastante detalle ¿No? Como veis por ahí Vemos aquí a diferentes Norks Los dos Dos de arriba a la izquierda Son del último nivel ¿No? Del Del puerto El puerto crepúsculo Creo que se llamaba Tenemos al otro Que es de De pacificadores Vemos ahí Al de abajo a la izquierda Que también es Es el último nivel ¿No? De estos del comando Los del comando Nork Vemos el otro también De pacificadores El de la bomba Que lo vimos en Creadores de sueños Por aquí bufones De Creadores de sueños También Vemos aquí a estos enemigos Que son El de la flor Y el de la armadura Son Son de De Jakes ¿Vale? El jefe de Creadores de sueños Vemos ahí a los perros Demoníacos También son de De ahí De Creadores de sueños Vemos aquí a Tostado El primer jefe de todos Doctor Sem Y Ciclón Segundo y tercer jefe Respectivamente Vemos por aquí a Cabeza de Metal Y aquí los dos últimos jefes Jakes y Nastinor Que el jefe final ¿No? De este Spiro Y a partir de aquí Esto es cosa que yo no había visto Los dragones artesanos Delvin y Gavin Pues ahí está Aquí tenemos otros dragones artesanos Néstor y Thor Vemos aquí dragones pacificadores Trondo y Boris Vale Nos van a poner a los que hay En cada En cada zona anexo ¿No? Por así decirlo Tenemos aquí También dragones pacificadores Magnus y Conan Janet y Ceros Thunder y Harviss Lucas y Eldrick También por aquí Vemos también A los Creadores de bestias Ciprin y Bubba Daemon y Zeke También por aquí Y por último Creadores de sueños Copano Y Revilo Y por último Unica Y Mudada Este que tiene otro estilo Este último Tiene otro estilo ¿No? Diferente al resto En fin Aquí lo vemos Todos los Todo lo que se puede ver En la galería Tenemos el juego completado Ya al 100% De hecho al 120% Y sin más Vamos a ver ¿Vale? ¿Aquí le he dado? Le he dado notificaciones No, quería entrar en trofeos Porque veis aquí Que tenemos el 100% Del juego Con el platino Aquí lo veis Consigue todos los trofeos De Spiro De Dragon Y vamos a ir viéndolo ¿No? Bueno, hay Algunos que son bastante sencillos ¿No? En el caso de viajo Con una aeronauta Pues ya me dirás Solo tienes que completar El mundo de artesanos De hecho no tienes ni que Completar los mundos Al 100% ¿No? Para poder ir A otro mundo Vemos por aquí El de buscar la entrada Secretaria de tabú Los oleados Hay algunos que si no los lees Pues no No se te va a ocurrir Hacerlo ¿No? Por ejemplo este Estamos que a 10 ovejesen Con línea de piedra Este Dificultad cero Pero si no sabes Que tienes que hacerlo No vas a hacerlo Pero muchos de ellos Muchos de los trofeos Los vas a hacer Jugando Lo vas a hacer Simplemente jugando ¿No? Aquí por ejemplo Planeo hasta el escondite Del ladrón de huevos En plaza mayor Este es uno de los primeros niveles Con ladrón de huevos Y simplemente Pues tienes que volar Hasta ahí Al final Si te vas a completar El juego al 100% Hay muchos Que los vas a hacer solo ¿No? Este por ejemplo Da una vuelta alrededor De un arco Este lo hice En uno de los niveles De vuelo Y este si que tuve que mirar Que botón Era para que Espiro diese Diese ahí La vuelta ¿No? Aquí derrota a tostado Sin que te golpee Mira tenemos aquí Tostado No teníamos un punto de habilidad Por hacer a tostado Perfecto Pero si un trofeo Y ahí lo vemos Y bueno Por aquí Trofeo Muy interesante ¿No? Aquí derrota a 3 Norx Esquiadores Al final es lo que digo Si te lo haces Al 100% No tiene complicación Estos eran interesantes Creo que hay dos de estos ¿No? De buscar a todas las hadas En un nivel de vuelo En este vuelo nocturno Y hay otro por ahí De otro también De otro nivel de vuelo De esta buscar a las hadas Vemos por aquí Por ejemplo este Mira este que lo dije En el vídeo ¿No? Cuando lo jugamos Enviste contra los 4 Días con armadura Que hay Junto al comienzo De hechicero ¿No? Y reventa a los 4 En fila Hay muchos de esos La verdad Derrota a todas las arañas Espalda de metal Este lo vimos en Cuevas elevadas Aquí otro De derrotar A un ladrón De huevos Al que está Escondido En cumbre De los brujos Que también Estaba escondido Detrás de una pared O algo Detrás de un muro Aquí como digo El de otro De las hadas Hay niveles muy Hay trofeos muy interesantes ¿No? Aquí libera Un pollo enjaulado Por ejemplo Teníamos que esperar A que un pollo Se metiese dentro De una jaula Y entonces Liberarlo En fin Mola bastante La verdad es que Mola bastante Por aquí vais a ir viendo El resto Aquí por ejemplo De torre rota 3 perros demonios Mientras son grandes Este al final Pues si no lo ves Tú normal Tú jugando normal Vas a esperar A que el perro Este normal ¿No? Para reventarlo No vas a Reventarlo cuando es grande ¿No? Pero Para hacer este trofeo Por ejemplo Tienes que reventarlo Cuando es grande Aquí en viste Contra 4 pájaros globos De forma consecutiva Vale Esto sí Esto eran unos pájaros Que había dando vueltas En círculos Derrota a todos los soldados De hojalata Que este Este tuve que repetirlo Yo no sé por qué No me lo dijeron De primera La verdad Pero bueno Este también se consigue Con la super llamada Este nivel ¿No? De torres encantadas Después tenemos aquí Completar un nivel de vuelo Sin tocar el suelo Que a ver El suelo se puede tocar Pero bueno Si lo puedes evitar Pues mejor Este es el de reventar A 4 bestias de las pesadillas En un planeo Son los 4 que había ahí En fila Y que yo no pude Porque me apoyé En uno sin querer Después de reventar A uno de los enemigos Aquí habría El tesoro de Nasty Esto al final Este habría El tesoro de Nasty Y es Tener el 100% Del juego Veis que es un Uno de oro Uno de los más complicados Porque al final Es completar el juego Al 100% Para abrir ese tesoro De Nasty Aquí él no matará A una rata Esto al final Es fácil Pero si no lo ves Hay otros Que son de De buscar De buscar Como decirlo Coleccionables Por así decirlo Este dice Destruir 6 engranajes En Puerto Crepúsculo Esto tuve que mirar un vídeo Porque de verdad No encontraba los engranajes En ese nivel Y aquí bueno Pues ya veis los niveles finales Consigue todas las gemas De tesoro de Nasty Y este trofeo final Que ahora consigue Que Nasty Nork De 5 vueltas Que es el que hemos hecho En este vídeo Y el que nos ha llevado A conseguir el platino Sin más Por aquí acaba Spiro Dragon Vale He subido el walkthrough Completo Con todos los niveles Al 100% Y hemos hecho también El tesoro de Nasty De hecho el juego Está al 120% Y además Pues bueno Hemos conseguido el platino De este juego Que es muy Muy divertido Así que nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Haremos yo creo un descanso Hasta que empecemos Con Spiro 2 Y sin más Espero que os haya gustado Este vídeo Como digo Si sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós